hola que tal amigos otra vez de vuelta aquí con el micro, vamos a seguir vamos a seguir en algo lento vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hicimos, hicimos esta pequeña choza, cueva donde tenemos unos cuantos hornos, baúl, una cama, una mesa y pues el plan de hoy va a ser buscar una mina aunque creo que le vamos a dar para abajo la casa, si ustedes se dan cuenta se escucha algo por aquí y nada, vamos a ver que encontramos ahí, pero primeramente vamos a tirar unos cuantos arbolitos por aquí para llevar un poco de madera para hacer torchas y cositas así vamos a darle y aquí salamos salamos salamos, rápido rápido bien entramos cerramos ahí y vamos a dormir epa epa bueno ok vamos a darle vamos a darle hacia abajo no pero bueno a ver a ver que encontramos por aquí vamos a quitar unos cuantos bloques más oye 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 escucho esqueletos muriéndose a ver hola oye un lobergo hola 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 mierda es un cagazo vamos a aquí ocupo un escudo ocupo un escudo si señor aquí es otro hijo de perra chungara su madre chungara su madre bien ok seguimos yo digo por esqueletos y también están matando esas mierdas verdes bueno bueno vamos por aquí agua no monte aquí mierda mierda esta mina la tapamos a la verga aquí no quiero saber nada de eso no así es que son real master chingui chingui todo el tiempo y bueno fuera de juego no hice nada absolutamente nada como ven todo está igual todo está igual todo está igual por aquí en nuestro cofre tenemos una espada de oro con algunos encantamientos poca de carne unas cuantas plumas unos pedernales sin más no bien 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 seguimos vamos a buscar una mina mira 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 este no me da nada puedo hablar con él a ver a ver a ver no 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 con esto con esto vamos lo siento amigo lo siento disculpa pero ocupaba tu rienda ah caray para poder atraer unos cuantos bichos y hacer una una granjita lo pronto lo vamos a dejar aquí y nos vamos seguimos vamos a buscar ala 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 bien 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 por aquí promete algo no bien está relativamente cerca de mi casa no si 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 bien perfecto muy bien ok mira 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 vamos a ver porque hay zombies aquí hola amigos esos de donde saldrían algunos centímetros más tarde algunos centímetros más tarde pero ahi hay los ativistas no se si suena la señal o que pero aislava creo que hay un par de zombies que ahorita vamos a matar No es la mierda Déjame abrazarte Mierda Culpe perra Tengo miedo Tengo miedo Señor Ocupo un escudo Esos hijos de perra me van a matar Bueno, esperamos a que se recupere un poco Y entonces acabamos por acá A ver, si le hago Covid Ok Solo esperamos un poquito aquí Ojo de perra Es hijos de puta Cache bitch A la verga A la verga A la verga Te voy a hacer picadillo Te voy a salvo, ¿no? Puse la verga Ay babosa, me asustas burra Mierda Cierro Hijo de perra Ay No me esperé, encontré con arqueros aquí Tan pronto Tan pronto Pero bueno Pero bueno Ok Vamos a... Esperar... Uy... Oh dear Esos como tocan los huevos esos Unos momentos después Sofía la vista Te vas a morir, estúpido Te mueres mientras yo como... Adiós... No, 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 no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo haga de pedo... Pico se rompe en breve, así que... Hacemos más ¡BOOM! Hijo de perra Hijo de perra ... Qué pesadas... Qué pesadas que son Surprise, motherfucker Qué pesadas que son Qué pesadas que son Qué pesadas que son Eh, no puede brincar este chorrito de arma Tan jodido No, jodidiños Hola, hijos de perra Pele Se marchó Y a su barco le llamo Libertad Ya, ya, ya Vamos a dejar la jodidi Bueno, aquí viene, mira Ya, ahora sí, hola, buenas tardes Hola Fija Hola, señor No, no me interesa Ay, cabrón Ok, bueno Necesitamos un poquito de miedo Porque no hacen la gran cosa en este nivel Uy, epa, 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 epa Me agarras sin nada, hermano Voy a salir aquí, señor No, no quiero hablar de religión Váyase, por favor Mierda Qué pesados Qué pesados Qué pesados Qué pesado Pero qué pesado Pero qué pesado Pero qué pesado Ok Ok Ok, por aquí Es que, señor, no, no, no lo vi No lo vi, no lo vi No lo vi No lo vi Ok Ok Mira, 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 mira Hey, hey, hey Hola, señor Buenas tardes Hola, hola Hola, sí, 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 sí Chupármela Hola, sí Yerro Perfecto Hola Buenas tardes Hola señor Epa, Epa, Epa Epa Me gusta contigo En el ojo medio Joder Váyanse a la mierda todos Todos váyanse a la mierda Bien Seguimos Aquí estamos dejando este poco de hierro Bien No fue la gran cantidad Pero Algo es algo Tenemos que matarla Tenemos que matarla Hola, buenas tardes Buenas noches ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vaya 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 Verla Bien Muy bien Una hora después Bueno Se está haciendo de día Vamos a retirarnos Por el momento Para ver si podemos salir Y la casa está para allá Bien Vamos para allá A dejar Las cosas Y ya que estamos en camino Bueno Pues Lo siento Pero Ocupo su carne A ver Si, si, si Por aquí Hola, hola Hola y adiós Vamos Vamos a cerrar Y vamos a poner A trabajar los hornos Bueno, vamos a checar los hornos Estamos trabajando Tenemos ya 18 Lingotes De hierro 15 De cobre No se para que son Pero Pero Lo que si es Que Para el escudo Necesitamos Hierro Para el escudo Hierro Para el escudo Para el escudo Necesitamos Para el escudo Necesitamos Tenemos 1 Bien Suficiente Abrimos Vean Hay 22 Perfecto 22 Tenemos Cuántos niveles Tenemos Para un escudo Para 4 De hecho Voy a hacer 2 Porque nunca está de mal ¿No? Ok, dos escudos Nos vamos a vestir con Uno Un escudo Perfecto Un escudo Perfecto Un escudito Y unas gotas Y Una espada Y Una espada Y Pico Ok, un pico Dos picos Perfecto Y Nos colocamos Y nos colocamos Nuestra armadura Perfecto 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 Y ahora sí Ahora sí Señores Ahora sí Tenemos la confianza de salir un poquito Bueno, que la tení tanto, ¿no? Está afectado aquí de bichos Bueno, gente Lo vamos a dejar hasta aquí Hacemos unas cuantas cositas Unas cuantas cositas Nos pusimos Armadura Nos pusimos Un poquito De protección Fuimos Fuimos a una mina Buscar materiales Encontramos unos cuantos Cubos De hierro Y Logramos Conseguir la armadura Esta Básica Así Pero Completamente Útil Y Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí Amigos Recuerden que si les gustó el video Dejen su like Comentario Activen la campanita Suscríbanse Y Nos vemos Bye Hasta luego Bye Gracias por ver el video.